... Señoras, señores, buenas noches. Señoras y señores, 78.535, un número mágico sobre todo para sus portadores, que se han embolsillado entre todos 315.000 euros, que fueron los que Carmen Jiménez, una vendedora de la ONCE, entregaba ayer con el premio Gordo. En tan solo unos instantes les contamos más sobre esta noticia, pero antes y como cada día conocemos otros temas destacados en nuestro sumario. La firma Elite Líneas Aéreas promueve el enlace por helicóptero de tarifa Tánger en solo 8 minutos. La compañía se ha fijado en el estrecho para unir dos ciudades a partir de la construcción de un helipuerto en alguna superficie del municipio. La ONCE ha repartido en la ciudad un total de 315.000 euros con el sorteo diario de ayer lunes y el número 78.535. La vendedora Carmen Jiménez entregó nueve boletos en el kiosco de la calle San José. Entre las actividades paralelas que se ofrecen dentro de la celebración del Festival de Cine Africano están las distintas muestras fotográficas. Fotoáfrica se expone en escenarios abiertos como el Paseo de la Alameda, mientras en la Cárcel Real se puede disfrutar de distintas imágenes sobre Nollywood. Sobrevolar el estrecho en no más de 8 minutos a bordo de helicópteros y con precios semejantes a los que ofertan los transportes marítimos. Es lo que propone la firma Hélit Líneas Aéreas Sociedad Limitada, interesada en enlazar tarifa Tánger a través del aire. La firma ya ha presentado su proyecto ante el Ayuntamiento local y próximamente lo hará frente a la Diputación de Cádiz. Es todavía un proyecto de futuro, pero la idea promovida por la firma Hélit Líneas Aéreas SL es crear un helipuerto que enlace las localidades de Tarifa y Tánger. Con este fin, la compañía propone dotar a la zona de una flota de modernos helicópteros con capacidad para 15 pasajeros que unirán a través del tráfico aéreo las ciudades de Tarifa y Tánger. Así, el habitual trayecto marítimo estipulado en cerca de 35 minutos de duración se vería considerablemente reducido. Al menos, es el principal aliciente presentado por la compañía, que asegura que el trayecto se podrá completar en no más de 10 minutos. Desde el Ayuntamiento se tiene constancia de la iniciativa que ya ha sido inicialmente presentada a los ediles locales. Lo confirmaba así el alcalde Miguel Manella, que aunque califica el proyecto de futurista, entiende que puede ser una potencialidad más de tarifa. Han expuesto este proyecto, que es muy importante, muy interesante, y que ellos creen mucho en este proyecto. Y el Ayuntamiento, pues naturalmente lo ha aceptado. El hecho de que por parte mía, por parte de la alcaldía, no se haya dado publicidad en su momento, porque es que son proyectos tan ambiciosos que hay que asegurarse bien de que hay posibilidades de que eso sea viable. De todas formas, algún medio de comunicación lo ha sacado, porque yo creo que es algo periodísticamente interesante a lo mejor, pero en firme no hay absolutamente nada que yo conozca. La empresa sí tiene mucho interés, cree que esto es una solución y que es muy viable. Estamos en conversaciones, están en conversaciones, que yo lo voy a apoyar dentro de lo que pueda, porque considero que puede ser un proyecto importante, interesante para tarifa con la autoridad portuaria y precisamente también van a hacer una presentación en la Diputación Provincial de Cádiz para presentarlo en su momento este proyecto, para ver si no solamente a nivel local, sino a nivel comarcal, a nivel provincial, tiene el apoyo institucional. Esperemos naturalmente que esto, conociéndolo bien, conociéndolo bien y conociéndolo bien este proyecto, pues sea viable y sea interesante para la creación de empleo y de riqueza, que es lo que se pretende por parte del Ayuntamiento. El proyecto necesita aún de un suelo donde ubicar la que sería la futura terminal, así como futuros emplazamientos del futuro helipuerto se barajan la propia zona portuaria o terrenos cercanos al núcleo urbano. La inversión prevista en la provincia ronda los 180 millones de euros. Elite Líneas Aéreas SL está ligada a la multinacional Parguigran, dedicada a la construcción y explotación de aparcamientos de vehículos y parquímetros. Se lo avanzábamos al principio de este informativo. La ONCE ha repartido en tarifa 315.000 euros con el sorteo de ayer lunes. La agente vendedora, Carmen Jiménez Trujillo, ha sido la encargada de repartir la suerte con el número 78.535. Con punto de venta habitual en este kiosco, ubicado en la calle San José, Carmen Jiménez Trujillo repartió ayer en tarifa 315.000 euros. La suerte estuvo de su lado y de la de los afortunados que se hicieron con los nueve cupones del número 78.535, que ayer resultó premiado en el sorteo del cupón diario de la ONCE. 35.000 euros se ha llevado el titular de cada boleto agraciado. Carmen Jiménez conocía ayer noche, tras el sorteo, la feliz noticia de que había dado la suerte a algunos. No es la primera vez que le ocurre. La primera impresión fue, salma llora, de emoción, de alegría y también de impotencia, porque yo decía, digo, ay Dios mío, que he dado el gordo y no me ha tocado. Y entonces pues ya es una satisfacción de dar, que es la sexta vez que doy el gordo ya, contándolo de la millonaria, cuando aquello tan famoso, y luego el 34, que fue la última vez, y mira ahora el 35, he dado también el gordo. Es la primera vez en este puesto, nos comentabas tú. Sí, la primera vez que he dado el gordo aquí en este puesto. Y es una alegría, porque mira, he hecho a mucha gente feliz y también la satisfacción de darlo. Porque está la venta muy mala, hija, y hay que venderlo. ¿Y estás en contra con alguno de los que lo han comprado o no? ¿Verdad? No suelen venir al día siguiente, ¿no? Han venido dos. Sí, han venido dos personas y mucha alegría y un apretón de emoción y muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ya después, el día después, a seguir vendiendo. ¿Cuál sería la ilusión? Mira, la ilusión sería de dar el cuponazo y que la gente se anime, porque la venta está muy mala y que compren, que compren, porque no es decir ¡Ay, por ahora ya no va a dar nada más el gordo! No, hay que... Lo mismo los compañeros míos, que también han dado el gordo también. Compañeros han dado varios premios, compañeros. Pero yo lo mismo le doy, le hago publicidad a los compañeros que para mí, que la suerte está ahí para todos. Que la suerte está para todos. Desde la ONCE se ha aprovechado hoy la ocasión para felicitar a los agraciados. Se recuerda, además, que gracias al cupón de la ONCE se realiza una labor social diaria encaminada a la prestación de servicios especializados y a la inserción laboral de personas con discapacidad. Al mismo tiempo, la Organización Nacional de Ciegos de España incide en que con el nuevo juego activo comenzado ayer, el Super 11, se puede ganar por solo un euro grandes premios cada día de manera fácil. El Gobierno local negocia con Cruz Roja la asignación del servicio de socorrismo y vigilancia de playas a la Asamblea local. Es uno de los asuntos abordados en el Pleno de hoy a tenor de la moción presentada por el Partido Popular. La oposición ha pedido que se convoquen de manera urgente las comisiones de servicio y urbanismo para tratar la puesta a punto de las playas y la reparación del emisario. A la sesión ordinaria de hoy llegaba una propuesta popular que solicitaba la convocatoria urgente de las comisiones de servicios y urbanismo para analizar la puesta en marcha de la temporada de playas. La dotación de efectivos humanos para la limpieza del litoral, la incorporación de señalizaciones y servicios de apoyo y la vigilancia eran cuestiones sobre las que hoy ponía el acento el PP. La garantía de que nuestras playas, los usuarios, tengan una seguridad suficiente la tiene que dar la responsabilidad de este ayuntamiento.